Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal 15 Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido. Hoy, antes de iniciar, hicimos nuestro protocolo de lavado de manos. Debemos de proteger a nuestra ciudadanía y especialmente a los grupos más vulnerables. El día de hoy voy a hablar sobre todo de política en Asamblea Legislativa y tengo el gusto de conversar con Don Wagner Jiménez, quien es diputado, pero además también educador. Bienvenido, Don Wagner, un placer escucharlo y conversar con usted. Muchas gracias por esta invitación y para mí es un placer compartir con usted y con todos los televidentes. Enfrentándonos casualmente ante una emergencia nacional como el COVID-19, así que a poner atención con todos los protocolos, Don Wagner. Bueno, francamente estamos ante un desafío de muchos años que no se veía en Costa Rica. El último fue el de la pandemia de la H1N1 y hoy estamos frente a una realidad muy difícil de asumir, pero que requiere el compromiso y la colaboración de todos. Así es, eso no es responsabilidad global. Usted es un diputado joven que representa a un partido tradicional como el Partido Liberación Nacional. ¿Cuáles son los desafíos más importantes que se trazó y que a hoy son realidad en proyectos de ley y ley de la República? Bueno, Marlon, yo quiero contarle a usted y a los costarricenses que he tenido la oportunidad de convertirme en diputado de la República por el Partido Liberación Nacional. Yo he impulsado una agenda con mucho énfasis a la educación, educación pública, educación privada, en todos sus niveles, desde la preescolar, primaria, secundaria y la educación universitaria, educación superior. Pero también dando énfasis también a proyectos que tienen una relación muy importante con la modernización del Estado costarricense. Y bueno, al día de hoy me siento muy feliz de anunciarle a los televidentes que en este periodo de ya casi dos años de legislatura he logrado ya nueve leyes específicas construidas en mi oficina y me llena de mucha alegría porque son leyes importantes que han venido a favorecer no solo los ámbitos locales, sino también leyes que favorecen el país. Me tocó asumir un reto importante con el proyecto de educación dual, ser la cara visible de esta iniciativa y poderle llevar un mensaje a los costarricenses de que no estábamos frente a un proyecto que iba a afectar los intereses de los profesores, de los estudiantes, sino que nos encontrábamos ante una iniciativa de ley que efectivamente traería resultados muy importantes como lo ha traído en otros países, en otras latitudes. Y yo de verdad que ahí fue como la principal prueba de liderazgo porque tuvimos que dialogar con todas las fracciones parlamentarias, con todos los diputados, casi que un face to face para poder convencerlos de que estábamos frente a una legislación moderna en la educación costarricense. Usted no es diputado oficialista, entonces ese cara a cara no se convierte en ocasiones en algo complejo en asamblea legislativa o verdaderamente fue algo que caminó sobre ruedas? Bueno, fue muy difícil porque como usted comprenderá la composición de la asamblea legislativa actual Es muy variopinta, muy fragmentada, de diferentes fuerzas políticas, con diferentes ideologías. Pero bueno, aquí el corazón de esta iniciativa pues traía como objetivo general poderle dar oportunidad a los jóvenes, principalmente a aquellos que se encuentran fuera del sistema educativo y que tampoco están en el mercado laboral, lo que llamamos ninis, ¿verdad? Los jóvenes que están ni trabajando ni estudiando. Bueno, fue un profundo diálogo político con todos los jefes de fracción, con cada uno de los diputados cuando fue necesario, a lo interno de la comisión, diálogo permanente con los sectores, el sector empresarial productivo estuvo muy involucrado, también diálogo con el sector sindical que era el principal opositor de esta iniciativa. Y bueno, logramos ir despejando todas las dudas que aparecían en el camino, logramos ir acomodando el texto de acuerdo a las opiniones técnicas, nos ayudó mucho la Fundación Conrad Adenauer con un estudio profundo que realizó sobre cómo beneficiaría la educación dual en Costa Rica. Y bueno, al final logramos llevarlo a buen puerto, se aprobó en un primer debate, y después con 48 votos a favor y un segundo debate con 49 votos a favor. Y si en este momento alguien se incorpora a un programa como 360 y usted tendría que explicarle, ¿en qué consiste la educación dual? En muy pocas palabras, en 30 segundos, ¿qué tendría que decirle? Yo le podría decir que la educación dual es un modelo de aprendizaje que se realiza en dos lugares distintos, en centros educativos, el INAH, los colegios técnicos y las empresas que decidan formar parte de este programa. Si no hay empresas que decidan formar parte del programa, no puede haber educación dual. Es una combinación del conocimiento con la práctica para adquirir experiencia profesional y para desarrollar las habilidades blandas que hoy tanto solicita el mercado laboral. ¿Usted podría decir con toda seguridad hoy que esa educación dual nunca va a caer en infracciones a la cotidianidad de los derechos laborales que podrían tener esas personas que colaboran sistemáticamente en empresas que normalmente van a ser privadas? Marlon, ese fue el principal tema de debate de este proyecto. Claro, y lo traemos a la mesa porque al final logramos despejar la duda explicando claramente que el joven en ningún momento tendrá que ir a trabajar a ninguna empresa. Lo que tendrá que ir es a desarrollar el plan de estudios que confeccionará el órgano encargado responsable que es el Consejo Superior de Educación. Es decir, el joven entonces recibirá teoría, las lecciones presenciales en el aula y también habrá lecciones presenciales en las empresas cumpliendo un plan de estudios, realizando prácticas, pero en ningún momento habrá una jornada laboral. Y también otro de los aspectos que fundamentó la teoría de que la educación dual pues es una naturaleza de carácter civil fue que nosotros logramos demostrar que las mallas curriculares vigentes en el Ministerio de Educación Pública dedican muy poco tiempo a la práctica en las empresas y con el principio de alternancia que dejamos definido en el artículo 4 de esta normativa definimos claramente que el joven tendrá la posibilidad de ir a practicar periodos muy cortos que oscilan entre 8 y 12 horas semanales. Eso no es ni un tercio de una jornada laboral. Entonces logramos despejar esa duda y también garantizarle al joven que en ningún momento va a abandonar sus estudios. Le repito la pregunta, ¿usted asegura entonces que queda blindada esa incapacidad de las personas en un momento determinado a tener una afectación en su cotidianidad laboral? Totalmente, porque el joven continuará su plan de estudios que es la naturaleza original de la educación dual para que reciba una formación profesional de calidad y adquiera experiencia desde su primer año de formación. Es un educador, me queda un minuto. ¿Cuál sería en la agenda educativa el factor que urge implementar y que no está hoy por hoy en nuestra Costa Rica en 360? Bueno, Marlon, esa es una excelente pregunta. Costa Rica hoy tiene que ponerse de acuerdo y decidir, y el órgano donde se va a decidir eso es la Asamblea Legislativa, decidir si llegó la hora de mejorar los mecanismos de selección de los maestros y los profesores que contrata el Ministerio de Educación Pública. Voy a ir en el segundo bloque casualmente en esa línea gracias al informe que hace, el informe de educación que se hace a nivel nacional para poder un poco profundizar en torno a ese tema. Estoy con Don Guarni Jiménez, diputado, educador, uno de los más jóvenes casualmente en Asamblea Legislativa. Recuerde, estamos en emergencia nacional y es fundamental aplicar todos los protocolos para que este COVID-19 no haga de las suyas. Ya casi regresamos a 360. Regresamos a 360 acá en Canal 15, donde hacemos televisión con sentido con uno de los diputados más jóvenes de Asamblea Legislativa, Don Guarni Jiménez. Don Guarni, una de las cosas que arroja el informe del Estado de la Educación es que casualmente el perfil con el que deben cumplir los profesionales en educación dista mucho de la realidad que necesitamos. Y tal vez el otro dato de emergencia es que deben implementar un programa del cual no son fieles a él y más bien han decidido actuar a la libre. Mi pregunta es, ¿cómo puede ser que un profesional que tenga que implementar un programa no lo haga? ¿Qué hace entonces en su cotidianidad en la clase? Bueno, Marlon, antes de la pausa yo le decía a usted que una de las prioridades en materia de educación que debería discutir el país es si llegó la hora de que en Costa Rica logremos mejorar los mecanismos de selección de los aspirantes a ocupar una plaza de maestro y profesor en el país. Muy preocupado porque creo que el informe del Estado de la Educación más reciente que se publicó a finales del año anterior reveló aspectos de mucha preocupación y voy a mencionar por lo menos dos aquí en Costa Rica que debería preocuparnos. El primero es que el informe señala que para el 74% de los maestros y profesores vigentes la lectura no es importante, no es un aspecto de importancia para mejorar la calidad de la educación. Otro de los aspectos es precisamente, Marlon, el que usted acaba de describir, que tiene relación con el cumplimiento de los planes y programas de estudio. Grave. Claro, muy grave. Y después de ello, la legislación sobre contratación de maestros y profesores en Costa Rica data de 1970. Es decir, tenemos más de 40 y resto de años de no modernizar el sistema de reclutamiento y contratación de los maestros y profesores. Aunado a ello, los resultados de Costa Rica en las pruebas PISA, una medición internacional, donde salimos pésimo en comprensión lectora, donde salimos muy mal también en comprensión y desarrollo científico y muy mal en matemáticas. En honor a la verdad, también, esa razón de que esos profesionales estén hoy en el ecosistema de la educación pública, se debe mucho a gobiernos que los utilizaron como favores políticos para que llegaran a esos puestos, ¿verdad? Ahora, usted ha hecho una excelente descripción de lo que dice el informe. Ahora, como educador, pero también, por supuesto, como diputado, ¿cómo hacemos para resolver ese grave problema? ¿Se le ha hecho llegar al Ministerio de Educación Pública esas preocupaciones? ¿Están implementando cambios ya? Bueno, ahí quería llegar precisamente y traer a la mesa un proyecto de ley que me inspiró, después de esos resultados, a presentar una iniciativa para corregir el artículo 55 del Estatuto de Servicio Civil, específicamente en la Ley de Carrera Docente, para que en Costa Rica logremos incorporar un examen de idoneidad, para que cada aspirante a maestro y profesor presente sus atestados, que hoy es uno de los requisitos sine qua non para poder ser contratados, pero también logre aprobar un examen de idoneidad. Planteamos esta discusión en la Asamblea Legislativa. Quiero contarle a los costarricenses que este proyecto fue ampliamente consultado. El Ministerio de Educación Pública se pronunció a favor de este proyecto, la Dirección General de Servicio Civil también se pronunció a favor, el Estado de la Educación se pronunció a favor, hicimos consultas amplias, y los únicos que hoy muestran un poco de resistencia y dudas, principalmente sobre si la prueba podría convertirse en un arma punitiva, son los gremios, los sindicatos. A pesar de ello, ellos están en la disposición de colaborar si esto se convierte en ley de la República. Este es un proyecto que se presentó en el mes de octubre, y hoy Marlon fue dictaminado ya en comisión, y ya está en la lista de plenario para votarse muy pronto. Muy bien. FEST. Bueno, también en ese recorrido de la Asamblea Legislativa, me ha correspondido coordinar, ser el presidente de la comisión que revisa el FES en la Asamblea Legislativa. Conformamos una comisión, instalamos una comisión en la Asamblea con el propósito de revisar el futuro financiero de las universidades públicas producto de los informes que había publicado la prensa nacional. Nosotros hemos realizado un ejercicio a lo largo de un año y dos meses, ya de haber profundizado sobre los principales problemas que tienen las universidades públicas. Durante la discusión participaron los órganos oficiales del Estado, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, la Procuraduría. Don Warner, le pongo en la mesa el FES porque ante la emergencia nacional existía una crítica a muchos sistemas que tenemos, Caja Costarricense del Seguro Social, inclusive otros organismos que de repente se han pensado en vender. Hoy por hoy la educación pública y por supuesto la universitaria pública es una prioridad. La afectación sobre el FES traería grandes daños a una ciudadanía que en el caso de la universidad la razón de ser que son los estudiantes. ¿Usted tiene una posición personal en torno a ese fortalecimiento o a ese debilitamiento? ¿Me puede dar claramente un discurso en torno a eso? Bueno, claro, por supuesto, y está registrado en las actas de la Asamblea Legislativa. Siempre los discursos y el control político que yo he ejercido ha sido en la línea de... La ciudadanía, para que la ciudadanía lo conozca. Sí, en la línea de fortalecer la educación superior pública. Más bien, la comisión se suscitó a raíz de la necesidad de fortalecer la regionalización de las universidades públicas, que nos ha parecido un desafío muy importante que tienen todas las casas de enseñanza superior del país. Perdóneme, para ver si le sigo bien. ¿Usted cree que el FES debe fortalecerse? Así es, así es. Para nada debilitarse el FES. Y nosotros también lo que sí hemos querido profundizar es en la sostenibilidad financiera de este fondo debido a las alertas que se empezaron a encender principalmente por los órganos oficiales del país. En este recorrido de participaciones nos llenamos de mucha preocupación, principalmente la participación de la Contraloría, del Ministerio de Hacienda y después de las propias universidades en la figura de cada uno de sus señores rectores. A nosotros nos preocupó mucho cuando la Universidad de Costa Rica y su rector, don Henning Jensen, le dijo al país que la Universidad de Costa Rica, de acuerdo con un estudio de la OPLAU, aquí interno, presentaría problemas financieros en el año 2024 para sostener sus finanzas. Y bueno, nosotros estamos en un marco de estrechez económica y yo sé que la fórmula más fácil para resolver eso sería ampliar y autorizar más recursos para las universidades. Pero tenemos restricciones legales como la regla fiscal, como el capítulo de empleo público, que ponen límite y coto a un crecimiento exponencial en estos rubros. Después, la Universidad Nacional también, a través de sus órganos internos, realizó una proyección y un estudio actuarial donde reveló que efectivamente en el 2028 la Universidad Nacional también entraría en un proceso de problema muy serio para sostener sus finanzas porque los recursos que recibirá a través del FES en su totalidad van a fagocitar a través de los salarios. Es decir, los salarios van a fagocitar los recursos del FES. Y bueno, hay una preocupación muy grande. Nosotros en la Asamblea Legislativa estamos finalizando el informe que le presentaremos muy pronto al país. Hemos encontrado más de 10 hallazgos y queremos también avanzar en la línea de modernizar algunas cosas que deben modernizarse en el aparato de la educación superior pública. Me quedo con las palabras de Wagner Jiménez, uno de los diputados más jóvenes de la Asamblea Legislativa que pertenece casualmente a un partido no oficialista, el Partido de Liberación Nacional. Ya regresamos a 360. Ingresamos a 360. Estoy con Don Warner Jiménez del Partido de Liberación Nacional en Asamblea Legislativa, uno de los diputados más jóvenes. Don Warner, el gobierno de Carlos Alvarado hizo un decreto que lo quitó inmediatamente, un decreto para que existiera una unidad de datos muy conocida y el hashtag casi que es UPAT. ¿Usted como diputado cree que Carlos Alvarado quiso implementar un gobierno vigilante? Bueno, yo lo que creo es que los gobiernos necesitan de los datos para poder definir las políticas públicas que estarán vigentes durante su administración. Eso es una cosa muy distinta a avanzar en la línea de manejar información de carácter confidencial como lo describió ese artículo 7 del presente decreto. Es decir, yo no puedo dudar de las buenas intenciones que haya tenido Casa Presidencial para mejorar la localización de las personas más pobres, para localizar el tráfico vehicular. Eso lo hemos escuchado y ha sido el descargo de Don Carlos y todas las personas que trataron de plantear este decreto. Pero ustedes desde la acera de enfrente coinciden en que se pueden implementar entonces gobiernos vigilantes. Bueno, yo lo que quiero decirle a usted con este argumento que le estoy planteando es que hay una muy buena intención, pero sin embargo hubo un error jurídico que fue determinante para que explotara toda esta crisis que ha tenido el gobierno que enfrentar de manera muy dolorosa para el país y para la economía nacional. Hay una desconfianza en Casa Presidencial, en el rumbo de este gobierno. Sin embargo, yo creo que por el fondo hubo efectivamente un dolo jurídico y también me parece que hubo una extralimitación en las intenciones y en el cuadro de intenciones. No creo que haya sido precisamente por parte del presidente de la República, pero sí podríamos interpretar desde los órganos políticos que efectivamente todos esos datos se podrían utilizar para una campaña electoral, para obtener réditos electorales. Quedan todas las dudas sobre la mesa. Pero también soy muy respetuoso de los debidos procesos. Este es un caso que está judicializado y también se instaló una comisión en la Asamblea Legislativa. Poco a poco van apareciendo resultados de esta UPAD, pero yo creo que hay que pasar la página a Marlon porque Costa Rica no puede detenerse. ¿Qué está haciendo el Partido de Liberación Nacional para buscar mecanismos de control? Uno, y dos, ¿qué está haciendo para colaborar para que este momento país tan difícil que vivimos sumado a una pandemia que paralelamente tiene también una crisis económica fuertísima? Sí, bueno, Liberación Nacional preside la comisión de la UPAD. Doña Silvia Hernández es la diputada presidenta de esa comisión. Ha intentado hacer un trabajo muy serio, responsable. Inició con las comparecencias de las personas que tienen relación con este decreto y con toda la estrategia de esta unidad presidencial de los datos. Nosotros también hemos sido propositivos y hemos estado acompañando al gobierno en las diferentes directrices que ha estipulado el órgano, encargado, que es el Ministerio de Salud. Una colaboración muy importante en torno a ese cambio, a ese giro de timón que necesitamos, Don Warner, que se haya hecho ya. Bueno, nosotros en primer lugar, como le decía, estamos acompañando al Ministerio de Salud para enfrentar este tema del coronavirus y hemos creído que es el ente rector y más allá de discursos incendiarios, el gobierno es el responsable de dirigir la política pública en materia de salud y hemos sido muy respetuosos. La fracción de Liberación Nacional ha estado acompañando al gobierno. También ha estado acompañando al gobierno en las medidas que presentó el sábado anterior el Poder Ejecutivo para poder enfrentar la crisis financiera que se nos avecina o que ya se está viviendo con despidos masivos de personal en las empresas, en las compañías, con la afectación al sector productivo. Y nosotros hemos dicho, Liberación está aquí para acompañar al gobierno en un tema país como lo es enfrentar una situación de gravedad como es la afectación en las finanzas del país, la economía nacional. Igual nos pasó cuando fuimos gobierno en el 2008. Recuerdo que Oscar Arias presentó el Plan Escudo. Fue muy criticado por varias fracciones de oposición, pero era necesario presentarle al sector productivo ideas y también soluciones para que no abandonaran el barco y siguieran sosteniendo a sus empleados y produciendo de la mejor manera. ¿Sabe por qué le digo eso, Don Warner? Porque estamos en menos de siete meses de que ya estén en campaña cada uno de los partidos políticos. Doy un salto tremendo. Usted preside una de las comisiones más importantes para que el Canal Universidad de Costa Rica tenga cobertura hasta todo el territorio nacional. Recientemente esa comisión tuvo un respaldo a la necesidad de que esa realidad sea práctica y ha elevado esa posibilidad a que sea ley de la República mediante digamos lo que va a significarse un primero y segundo debate. Esa comisión que usted dirige casualmente es la de ciencia, tecnología y educación. ¿Podemos hoy decir que usted es un diputado que está comprometido a llevar hasta las últimas consecuencias la posibilidad de que hagamos televisión de servicio público hasta todo el territorio nacional, Don Warner? Bueno, Don Warner, yo primero quiero plantear lo siguiente. No es pecar de inmodestia, pero sí quiero decirle a la ciudadanía que una de las mejores comisiones que funciona en la Asamblea Legislativa es la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación. Yo soy el presidente, llevo dos años ya presidiendo esa comisión. Déjeme reconocérselo con este proyecto en específico incluso. Claro, y este proyecto que presentó la Universidad de Costa Rica se aprobó y se dictaminó en tiempo muy rápido, muy eficiente, en tiempo récord, podríamos decirlo, dentro del marco de la comisión. Este es un proyecto muy importante. Yo lo leí, es muy sencillo, quiero decirles a los costarricenses, es un proyecto de un artículo único que tiene una visión de poder ampliar los servicios, la cobertura del canal de la Universidad de Costa Rica. Es una modificación, una interpretación auténtica a la ley 8806 para que el canal de la Universidad de Costa Rica logre llegar a todo el territorio nacional y con tres variables muy bien fundamentadas, que son ampliar el conocimiento, mejorar la educación y expandir la cultura costarricense. Esos son los tres elementos que fundamentan este proyecto de ley. Fue un proyecto que se presentó, se realizaron las consultas obligatorias, ahora con la reforma al reglamento avanzan más rápido los proyectos en la Asamblea Legislativa. ¿Existe espíritu en su partido para que esto sea posible también? Bueno, claro, por supuesto, porque recuerde que en las comisiones, en la Asamblea Legislativa hay representación de los partidos. La fracción más grande de esta Asamblea Legislativa la tiene Liberación Nacional. Y bueno, sin Liberación Nacional las cosas no avanzan en la Asamblea Legislativa. Ya está demostrado por la cantidad de los votos. Y Liberación Nacional ofreció el apoyo desde el momento en que se presentó el proyecto de ley. Realizamos algunos ajustes. Me lo dijo muy claramente doña Silvia el día que presenté reflexiones en torno a la defensa del proyecto. Claro, y nosotros decidimos convocarlo a usted en su calidad de director del canal para que pudiera expresar su interés genuino de poder expandir la comunicación. Y por supuesto que nosotros hemos adquirido un compromiso de llevarlo a plenario. Este proyecto está entrando a plenario. En cualquier momento lo vamos a votar en primer y segundo debate y será ley de la República. Y yo me siento muy orgulloso y muy feliz porque también he podido comprobar cómo el canal de la Universidad de Costa Rica expande esos tres grandes elementos como lo es la cultura, la educación y mejoras sustancialmente el conocimiento. El conocimiento en las personas no letradas. El conocimiento en las personas que también han adquirido un grado de formación importante. Así que yo creo que este proyecto tendrá en los próximos días su aprobación definitiva y pasará a casa presidencial para que el presidente lo convierta ya en ley de la República. Don Warner, muchas gracias por estar con nosotros. Me quedan demasiadas preguntas y quiero, ojalá, tener un espacio con usted adicional en el futuro. Hemos estado con Don Warner Jiménez, uno, como les decía, de los diputados más jóvenes que preside no solamente la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, sino otras también comisiones y que hoy ha reflexionado sobre la vida política en la Asamblea Legislativa. Gracias por estar con nosotros. Y recuerden, el protocolo de lavado de manos es fundamental. Hasta luego. ¡Gracias!